Cuando cae la tarde en Bogotá, me preparo para cambiar la rutina y me encamino a descubrir la Zona T. Me doy cuenta que esto está tomando un ambiente de fiesta. Un ambiente en el que la calidez nos llena el corazón y voy conociendo a la gente mientras disfruta y deja ver lo mejor de esta tierra. Voy caminando y mirando de qué tengo antojo. ¿Quién sabe? Es que en este lugar hay mucha variedad. Restaurantes para ir con la familia, bares y pubs para ir con los amigos. Me gusta porque hay de todo y para todos. Qué rico poder venir a comer algo delicioso, a tomarse un café o un cóctel y después disfrutar de una buena fiesta en la Zona T.